nosotros aquí. Entonces, Eury Cabral. Gracias al Dios Todoporoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Guía, y como siempre, inicio con la Palabra de Dios. Mateo 5, 44 al 46, dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pues yo le digo, amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen, para que sean hijos de su Padre que esté en los cielos, el que hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. La gran cualidad de nosotros los cristianos no es nada más amar a los que nos aman, sino sobre todo amar a los que nos odian, a los que nos hacen daño, y esa es una de las grandes cualidades que nos da el Señor. Miren, ayer perdimos a Alberto Cortés. Alberto Cortés, para muchos de los que venimos desde hace mucho tiempo siendo compromisarios con un mejor bienestar para nuestros pueblos y para la humanidad, Alberto Cortés es como una especie de luz para saber manejar la canción en los conflictos sociales, pero también la canción en nuestros conflictos personales y humanos, porque esa fue la gran fuerza de Alberto Cortés, que supo ser un hombre con compromiso social, pero sobre todo un gran cantor de los sentimientos, del amor, del respeto, de la dignidad. Yo creo que en Alberto Cortés se consumen muchas cosas interesantes, y esa canción de cuando un amigo se va, que él dedicó a su padre cuando murió y que se ha convertido en el himno, prácticamente cuando se va a un amigo, a alguien que uno estima, es la canción que entona, hoy se la dedicamos precisamente a él. Alberto Cortés fue un hombre que supo hacer compromiso con el canto. Hoy las guitarras del universo inclinan sus cuerdas y rasgan un sonido doloroso de tristeza. Ha desaparecido, y estoy leyendo un párrafo del artículo que publicaré mañana en el Caribe, ha desaparecido una de las voces más íntegras, plenas y armoniosas de la canción bien elaborada y mejor cantada. Alberto Cortés, ese amigo hermano que quiso volar como las gaviotas y construyó castillos en el aire, a pleno sol y con nubes de algodón, ha decidido viajar al infinito y dejar su canto entre nosotros para seguir transformando el mundo. Alberto es un símbolo mundial de la buena canción, un poeta de la palabra cantada, un genio de la composición con enorme calidad, y con justa razón ha sido llamado el poeta de las cosas simples, el cantor de la cotidianidad y el pintor de los sentimientos. Los dominicanos tenemos algo muy especial, Alberto vino varias veces a la República Dominicana, cantó en muchas ocasiones, visitó a muchos líderes, fue amigo de varios líderes políticos dominicanos, el doctor Balaguer, el profesor Juan Bosch, de muchos periodistas, de mucha gente que le dio un trato, y siempre en él estaba esa especie de fuente de sabiduría, ternura, amor, sentimientos y compromiso. Una de las canciones más hermosas y más comprometidas socialmente de Alberto Cortés fue esa que él escribió a Sabra y Chatila, cuando el ejército israelí cometió ese genocidio en contra de la población palestina que estaba en esa ciudad de Sabra y Chatila. Y esa canción, que bueno, lógicamente no fue muy comercial, porque esas cosas no las difunden tanto, pero que muestran el alto grado de calidad humana y de compromiso social de Alberto Cortés. Y esa canción termina diciendo, después de él narrar todo ese drama dantesco de miles de personas que fueron masacradas, entre ellos muchísimos niños, familias. Él dice, aunque yo ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, el ángel de horror sigue en marcha en Sabra y Chatila. Deambula por Beirú y en otras lunas, raptando sin parar como una anguila, insaciable y cegado por la guía de Sabra y Chatila. Tal vez quiera llegar hasta mi puerta, quizás ya esté a la vuelta de la esquina, ya fue abierta la herida, y sigue abierta en Sabra y Chatila. O sea, Alberto Cortés es un hombre extraordinario que supo con su canto y con su ejemplo servirnos de guía para seguir transformando el mundo, para hacer una sociedad más justa, más humana, más sentida por los demás, más amante de los seres humanos, y sobre todo que comprenda que lo fundamental en nuestras vidas es entregarnos a los demás. Y en eso, no sé si al final de su vida encontró el camino del Señor, ojalá lo hayan encontrado, pero ciertamente con su ejemplo nos enseña cada vez más a ser cristianos entregados por los demás. El otro tema es de la cesantía y las declaraciones tanto del senador Vargas como del empresario Pepín Corripi. Ambos, uno y otro, el senador Vargas, que es el presidente de la comisión bicameral, que está estudiando el proyecto de modificación de la ley 8701, la ley de seguridad social, y que es el responsable de dirigir esta comisión, él dijo muy claramente que eliminar la cesantía es un contrasentido. Y él explicaba, voy a leer brevemente, la explicación que da el senador Vargas, que lógicamente lo felicito por eso, y no podía esperar otra cosa, es un hombre siempre comprometido con las causas más importantes de los sectores laborales. Dice el senador Vargas lo siguiente, yo te soy honesto, creo que es un contrasentido plantear la eliminación de la cesantía porque es una conquista ganada por los trabajadores. Ustedes pueden discutir mecanismos y vías para que los trabajadores tengan un beneficio similar a la cesantía, como ha pasado en muchas partes del mundo, pero no se puede eliminar. Y el empresario Pepín Corripio dice, yo soy de opinión de hace mucho tiempo, que las conquistas laborales de quienes están trabajando deben mantenerse tal y como están, pero debemos crear paralelamente una gestión, aunque sea temporal, que permita crear nuevos empleos. Porque la gente habla de aumento de sueldo, que es justo, no hay objeción de mi parte, dice Pepín Corripio, pero el primer problema que hay en el ámbito laboral dominicano es la cantidad de miles de personas que están en condiciones de trabajar y no tienen empleo. ¿Qué sale de esto? Lo primero es, hay una propuesta del Poder Ejecutivo de hacer una variación de la Ley de Seguridad Social y ciertamente, aunque muchos dicen, bueno, porque no está planteada la eliminación de la cesantía, sí está planteada la eliminación de la cesantía. Cambiada, o sea, como envuelta en algo, pero en el fondo es una eliminación que está planteado. Y el presidente de la comisión, que está estudiando, lo dice muy claro. Y Pepín, que es empresario, pero sabe cómo se manejan las cosas, Pepín Corripio, también lo plantea. ¿Cuál es el reto que hay? Ciertamente el mercado laboral ha cambiado, eso es verdad, nadie puede decir que no. Y el reto de las empresas ahora mismo, de todas las empresas de cualquier ramo, es cómo combinar esta nueva tendencia de producir prácticamente sin empleadores, sin trabajadores. O sea, la tendencia, sobre todo de la tecnología, es cada vez quitar más trabajadores y hacer más digital, robótica, sin gente, el trabajo. Ahora, eso no quiere decir que no va a haber trabajadores, siempre va a haber trabajadores, porque, o sea, lo verdad, si tuviéramos una película de ciencia ficción, nunca las computadoras, los asuntos digitales van a dirigir a las personas, siempre va a ser al revés. O sea, siempre es un ser humano, hombre o mujer, el que va a dirigir una computadora, el que va a dirigir todo lo que tiene que ver con tecnología, siempre, aunque sea uno. Siempre habrá, de alguna manera, alguien que tiene que ser empleado para eso. El reto está en cómo, y Pepín ahí sí está claro, dice, yo no quiero que se elimine la cesantía, pero lógicamente hay situaciones para las empresas que no le permiten crear, porque, evidentemente, una empresa de 3, 4, 5 empleados, con todas las cosas que hay que pagar, más si vota un empleado también una cesantía, o unas prestaciones que son bastante elevadas, y es cierto que hay que pensarlo. Pero eso es una cosa, y el derecho ya adquirido, y la forma en que usted me lo quiere envolver, mandándome esto para un instituto de riesgos laborales, realmente yo creo que el gobierno, o no ha entendido bien el asunto, o lo está planteando equivocado sin darse cuenta. ¿Por qué en el fondo? O sea, la preocupación de los sectores laborales no es casual, y ellos hicieron una investigación. O sea, cuando usted hace el cálculo de verdad, de cómo va a pasarse la cesantía en el Instituto de Riesgos Laborales, es verdad que el cálculo se reduce prácticamente a una cuarta parte, y no es nada más para los nuevos, que ahí sí yo estoy de acuerdo que se discute, y ahí el sector laboral le he dicho, en las conversaciones que he tenido con ellos, que tienen que tener un poquito de flexibilidad. Tal vez para los nuevos empleados, se puede empezar a aplicar lo de esto, de el seguro de cesantía, el seguro de desempleo. Eso es posible. Puede empezar en pequeña escala, tal vez en los sectores más productivos, porque ese seguro tiene que tener, el gobierno dice que supuestamente va a aportar, pero el gobierno a veces no aporta en nada. O sea, usted tiene un instituto, aquí hay miles de institutos que empiezan a funcionar, y el Intran es el ejemplo más claro. Usted empieza un instituto que se supone que va a resolver un problema gravísimo, pero no tiene recursos. Pero a veces es el sector privado, el que no participa, el que no cotiza. No, porque en este caso es el gobierno que dice, que va a asumir la responsabilidad. Ah, sí. Es el gobierno, porque hasta ahora lo ha asumido el sector privado. El sector privado que paga las cesantías, no es el gobierno. A veces hay situaciones que el que no aporta y se queda con los cuartos, se los descuenta, es el sector privado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que ahí hay que hacer una especie de reingeniería sin sacar a nadie de la discusión. Sí, yo creo que el gobierno no actuó bien mandando esa propuesta sin consultar al sector laboral. Y es verdad que la mandó sin consultarlo. Es verdad. Es verdad que cuando ya la había mandado, llamó a los dirigentes sindicales y le dijo, miren, nosotros ya resolvimos el asunto, ya mandamos la... Así no. Ya mandamos la ley y ya está resuelto porque nos pusimos de acuerdo con el sector patronal. Así no. Así es. O sea, eso es una forma incorrecta de manejar el asunto. Qué bueno que el presidente de esta comisión, el senador Vargas, que es un hombre, primero, un concertador, porque José Rafael Vargas es un hombre brillante, sumamente justo, un hombre que sabe escuchar y que sabe manejar las cosas. Qué bueno que tenga esta posición y además que esté en disposición de que esa comisión sirva para buscar una salida, que todos estemos de acuerdo. Porque es verdad, la cesantía no debe seguir como está, eso es cierto, para los nuevos empleos. Pero no me limite ni me afecte a los que hasta ahora han asumido eso como ya parte de sus derechos adquiridos. porque a final de cuentas la propuesta del gobierno es una especie de camuflaje para quitarla y eso no debe ser. Y mucho menos en un gobierno que se supone como este tiene un gran respeto por la mayoría de la población y quiere estar siempre cerca de la gente. Estar cerca de la gente es estar cerca de los trabajadores que son a final de cuentas lo que más, el aspecto más importante de la producción de riqueza a pesar de toda la tecnología y a pesar de todo eso todavía en la economía dominicana el sector de los trabajadores juega un papel de suma importancia. Saludo esta posición del senador José Rafael Vargas lo exhorto a que continúe en ese mismo espíritu de que no se elimina la cesantía y que se busque un acuerdo entre todos los sectores y saludo esta visión del empresario Pepín Corripio siempre claro en torno a todas estas cosas y además uno de los principales empleadores de la República Dominicana o sea no está hablando cualquiera está hablando tal vez uno de los principales empleadores que tiene la República Dominicana cuidado si el que más ahí están los nietos felicitarán felicidad salió corriendo para ver su nieto la está llamando en videocámara entonces finalmente Julio lo que quisiera es que el gobierno adopte esta misma actitud que tiene en este caso el presidente de la comisión bicameral José Rafael Vargas y Pepín Corripio para que se busque una salida coordinada entre las tres partes que tienen que ver con el asunto de la cesantía de esa manera este gobierno realmente sigue siendo un gobierno que escucha y un gobierno que está cerca de la gente bueno señores a propósito hay dos informaciones para complementar antes de irnos a la pausa hice referencia a dos jueces que ayer recibieron la información de su elección en las aulas esos jueces fueron Rafael Vázquez Egoico y Samuel Arias la característica de esos jueces que salen de sus tribunales hacia las aulas casi siempre siempre ahora vamos a ver si seguirán en las aulas pero ellos pueden seguir en las aulas el tiempo la única función que permite estar en el estado es ser pero esto fue muy agradable porque la noticia le llegó en las aulas podemos buscar por ejemplo lo de Vilo de Egoico que está el video cuando cuando lo llaman por teléfono le está dando la clase y se lo comunican a los alumnos ahí y ellos lo anuncian ¿sabes en qué universidad es? en la Pucamayma no en la Pucamayma se sacó todos los premios en la Pucamayma ah no de verdad director de derecho de los escogidos si no son cuatro son cinco de la Pucamayma entre ellos el director de derecho lo que en su momento fue la UAS bueno se le pegó Luis Henry y se le pegó la UAS Luis Henry pero no se le pegó no la UAS Luis Henry eso es la UAS siempre que dirige aunque nosotros tengan malas que dirige la UAS siempre porque de la UAS pero miren esto nunca he tenido un presidente de la UAS de otra UAS perdón de la UAS de la UAS de la UAS de la UAS que es la mejor de todas no es verdad es la mejor de todas no es en esta discusión continuamos esto más adelante pero el otro el otro el otro asunto que solo hice referencia pero textualmente el comunicado de la embajada de Estados Unidos podemos confirmar que el individuo conocido como Richard M. Gloss nacido el 29 de noviembre de 1972 ahora fallecido si tiene antecedentes penales en Estados Unidos incluida la posesión de heroína y fraude de pasaportes este individuo porque el periódico nacional le atribuyó a una fuente de la embajada decir que estaba en un proceso de investigación en Estados Unidos dice la embajada este individuo no estaba siendo investigado por las autoridades de los Estados Unidos dice la embajada oficialmente incluso aclara que le intorsionaron su versión como regla general no comentamos sobre casos de visas individuales en este caso puedo confirmar que la visa de esta persona fue efectivamente revocada con base al uso de múltiples identidades pero no estaba siendo objeto de una investigación en Estados Unidos o sea que mentira todo lo que la campaña que le montaron a Miriam la parte la parte de que la parte de que el señor era de interés y que estaba siendo investigado por los Estados Unidos Estados Unidos lo ha desmentido cambio y fuera